¡Acá! ¡Espérame! ¡Hola, chiquillos! ¡A la derecha del liceo! ¡A la derecha del liceo! ¡Eso, que lo pasaron! ¡Derecha, derecha, derecha! ¡Buenas caray! ¿Qué te parece? ¡Qué lindo, feliz! Se nos pillaron... ¡Ah, así no bajó! ¡Así, se nos olvida! ¡Qué ganas de abrazarlo! ¡Venga, por favor, aquí para vernos a la luz! ¡Oye, qué linda visita! Y a este equipo del Juego de Chile que lo recibe con un tremendo aplauso. ¡Woohoo! ¡Oye, qué lindo el estudio! ¡Lindo el estudio! ¡Oye, nos pillaron haciendo los últimos arreglos! ¡Estamos felices! Este es el set, ya estamos preparándolo y estamos contentos porque tenemos fecha de estreno ya. ¿Cuándo es? ¿Cuándo es? Mucha atención porque es el 28 de noviembre, sábado 28 de noviembre, a las 19.30 horas con la pantalla de TV. ¡El Juego de Chile! ¡El Juego de Chile! Y yo quiero preguntarles, ¿cómo andan ustedes de chilenismo, chiquillos? Porque yo a Gonzalo le he escuchado varios chilenismos. Se me salen a cara. Se me salen a cara, la Carolina ¿cómo andará también de chilenismo? Yo me encuentro detrás de Gonzalo porque se me salen los mismos, pero me quedo calladita para pasar piola. Oye, bueno, la idea es que en la casa también nos acompañe y que juegue con nosotros, buscamos al que más sepa de la cultura popular de nuestro país. No es que tenga más conocimiento, sino que hay que sepa, cositas que nos acompañan siempre en el modo de hablar, el chileno corazón que puede estar participando con nosotros y que queremos que nos acompañe con 12 libridades. De hecho, ustedes los vamos a invitar también. Vamos a ver. Pero primero queremos ver si califican o no. ¿Este es como la prueba? Esta es la prueba para ver. Están en el casting. Así que mucha atención porque el siguiente juego es el despistado. Carolita, vamos a hacer un favor aquí, de espalda a la pantalla. Ya. Aquí, y Gonzalo, aquí, Gonzalito, un poquito más acá, déjeme ubicarlo. Perfecto, ya, ¿estoy ahí bien? Perfecto. Tú tienes que entregarle pistas a la carola, muy certera, le puedes hablar, no es mímica, tú tienes que decirle, por ejemplo, si dice empanada, tú le dices, mira, la como espaldición, que está rellena de carne, a veces le ponen aceituna o no. Perfecto. Puedes hablarle, pero no puedes decir la misma palabra. Y de repente aparece una imitación. Ok. Tú tienes que adivinar, Carolita, yo te digo imitación, y tú entonces le das con todo tu talento y trionismo. Vale soplar, vale soplar. Vale soplar. Sí. Dale soplamos y están tratando de gracilidad. Ya, con ayuda, porque no hemos hecho esto nunca. ¿Ves? Ya, vamos. Muy bien, porque el juego de Chile comienza. Ahora, vamos, Gonzalo. Es el día que más esperamos. Todos esperan este día porque es libre. El primero de enero. Es un día... Feriado. Muy bien. Correcto, siguiente. Estamos usándolo todos los días para lavarnos las manos frecuentemente. Vamos. Alcohol. Alcohol, gel. Muy bien. Vamos con otra. Es el instrumento de viento clásico del pueblo mapuche. Largo. Muy bien. Vamos con otra. Vamos. El típico Evaristo Espina. Muy bien. Vamos. Me asusté. Me sé que ibas a decir algo distinto. Imitación, Gonzalo. Vamos, vamos. Imitación. Perdón, perdón. Atención. Yo creo que Carolina... El loco jugante. ¡Bien! Vamos, siguiente, siguiente. Es la madre de tu marido. Suena. Muy bien. Correcto. Vamos. Es el juego clásico que es como una campana con un palito. El emboque. Muy bien. Correcto, Carolina. Vamos. El baile nortino clásico, ¿no? De la tirana. Pero el baile es la... Tiene que ver con el demonio. Si no sabe, pasa. Pasa, no pasa, no pasa. Pasa, ya otra. La diablada de la babo, siguiente. ¿Dónde se toma la micro? ¿San dos? Correcto, siguiente. Vamos, vamos. Imitación. Imitación. Cagoguña. ¡Qué guisco que hablo! Muy bien. Correcto, siguiente, vamos. Son secos, son secos. Tengo los pueblos originarios, pero que bailan. Pacuente. Correcto, Carolina, vamos. Son rojas. Es una fruta. Le ponen un palito y le echan dulce. Montana. Montana, copita. Correcto, siguiente, vamos. Es una montaña, pero de la cual sale fuego. Volcán. Correcto. La ensalada no le gusta a todo el mundo. Se hace con una vegetal de mar, que es el... Vegetal de mar. El alga, que se llama... Cochayuyo. Muy bien, Cochayuyo. ¡Imitación! Aquí te quiero ver. Vale, Salos Rodríguez, vamos. ...que ando junto a él. La encontré en aquel café. Pero tus ojos se clavaron en mí. ¡Puta! ¿Cómo no cachai? ¡Tiempo de cachai! ¡Tiempo! ¡Tiempo! Y que así fue bien, cumplió el tiempo. ¡Tiempo de cachai! Todos se lo supieron. Yo lo encontraba igual. Tuvieron 13 aciertos en este depitado. Muy bien, muy bien. ¿Tiempo de equipo? Oye, pero que rapidísimo, ¿ah? Gonzalo, rapidísimo también. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Este es un... ¿Calificamos? 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 ¿El equipo lo va a decir? ¿Sí o no? ¿Tiempo de comité? ¿Nos vamos al bar? ¿Nos vamos al bar? ¿Qué dice el equipo? ¡Tiempo de cachai! ¡Bien! Pero Gonzalo, me quedó la duda así. Me quedó la duda así con lo de Chayán. Oye, qué seco para cantar. ¿Qué pasaste? ¿No tienes otra canción? ¿Tienes otra más de Chayán? ¿Tienes otra en tu repercusión? Es que me tendría que haber dicho Provócame. Y ahí, listo, yo te voy a saltar. Fiesta en América. Fiesta en América. ¡Oye! ¡Oye! ¡Curren más tiempos! Me podría haber dicho tú por él cualquier cosa. Se ha saltado inmediato. Queremos que ustedes, atención, lo dejen todo, lo dejen todo aquí, lo dejen todo en su casa también para que nos vean y que puedan acompañarnos porque tenemos este y otro concurso. Mucha atención, miren. Los esperan en El Juego de Chile. Estreno sábado 28 de noviembre 19.30 horas en TVN. Prepárense para El Juego de Chile. Ya, nos vamos a un corte comercial. Un corte comercial muy cortito. Ya volvemos con Paz del Juego de Chile. Pausa cortita. No se vaya. Atención que estamos en el Juego de Chile y es momento de revancha. 13 estrellas para Gonzalo Ramírez y llega el momento de la revancha. ¿Cuántos hará ahora la Carolina? Mucha atención porque el Juego de Chile continúa ahora. Es fantástico. Hemos tenido todos estos días un montón tan alrededor de la sandía, generalmente en el verano son negras. ¡Fantas! ¿Qué? ¿Qué? No, vuelan, vuelan alrededor de la sandía y se te cayó la sopa. ¡Mosca, mosca! ¡Correcto! Están en el río, yo te dije antes el nombre, están en el mar, son plantas en el mar. ¿Cómo se llaman? ¡Correcto! Bueno, a ti te encanta, vivías cerca de ahí cuando eras chico. ¡Mar! ¡Correcto! ¡Fantas! Ah, están, se enrollan cuando, cuando a mí me da pena yo me pongo como un palma. ¡Caracol! ¡Correcto! Invitación, Carolita. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, venga para acá! Pase adelante, ¿qué onda este, ah? ¡Buena, Tito, buena, Tito! ¡Kiki Buranté! ¡Correcto! ¡El rey de la selva es él! ¡Ah, el rey de la selva! ¡Bien! ¡Correcto! ¡Siguiente! ¡Oh, a mí me encantan cuando están afuera en la calle, están en la plaza de armas, tocan el tambor atrás. ¡Los chinchineros! ¡Correcto! ¡Siguiente, vamos! ¡Uh, y la sopa de... ¡Letras! ¡No! ¡Lenteja! ¡No! ¡Falta! ¡Falta! ¡Mosca! ¡Blanca como una! ¡Paloma! ¡No! ¡Blanca como una! ¡Pastuca! ¡Está en la sopa! ¡Está bien! ¡Correcto! ¡Vamos! ¡El mediodía cuando hacemos noticinos siempre dan una publicidad de... con mantequilla y... ¡Pan! Ya, pero con... ¿Con pie? ¡Con... ¡Paso, paso, paso! ¡Paso falta! ¡Aquí vamos con todas las mascotas! ¡El... Ah, pero tengo que decirlo... ¡Imitación! ¡Imitación! ¡Vamos! ¡Vamos, imítalo, imítalo! Yo te voy a dar todos los consejos respecto de los animales y las mascotas porque soy un experto en esto. Soy un membrillo. Un membrillo. ¡Membrillo! ¡Membrillo! ¡Veterinado! ¡Lindorfo! ¡Bien! ¡Correcto, Gonzalo! ¡Vamos! En el invierno, igual que el día en la mañana, cae mucha... ¡Agua, lluvia! ¡Bien! ¡Correcto! ¡Siguiente, vamos! ¡Uy! Esto es lo que tendríamos en las casas... ¡No! ¡Se espacó! ¡Qué fresco! ¡Es un perro callejísimo! ¡Correcto, entró! ¡Muy bien, Gonzalo, Carolina! ¡Éxito! ¡Todo lo mejor! ¡Cuánto es correcto! A ver, Ericko, que lleva 10 aciertos tuvieron ustedes y antes tenían 13, así que... ¡23! ¡Bien! 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 ¡Felicidad a la Carolina que está de cumpleaños! ¡Mañana, mañana, mañana! ¡Está bien! ¡Que sea un lindo año para ti, tu familia! ¡Los mismos preparados! ¡Me encanta que sea un lindo año para ti! ¡Todo el éxito! ¡Los vamos! ¡Sábado 28! ¡El Juego de Chile! ¡Y los dejamos con las noticias! ¡Un beso grande! ¡Los vemos! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Chao!